¿Qué es el caso de la niña? Evidentemente es un caso muy complicado, difícil. Varias versiones, poca colaboración y ningún rastro de la niña es lo que tienen los investigadores. Ese tiempo transcurrido va en contra siempre de todo tipo de investigación y más todavía como esta, donde no tenemos la colaboración de los tutores. Esta es la hora que no tenemos un resultado. La Fiscalía o los investigadores creo que no tienen nada como para llegar a ellas. Papelitos, papelitos, estamos llenos de papelitos. Papelitos, papelitos.